Una hermosa isla al fondo, un rincón prácticamente escondido de la bulliciosa ciudad, el mar, nuestro mar mediterráneo, nuestras pequeñas calas rocosas, Tichimo y Almadraba y, faltaría más, el negocio, como todo lo que rodea Benidorm. Estas son las hamacas de la cala del Tichimo, pues sepan ustedes que no existe ningún contrato de explotación, pero si quiere disfrutar de ellas, tendrá que pagar. La empresa que gestiona este y otros servicios en la mayoría de las playas de Benidorm, R.A. Benidorm, no quiso explotar la cala desde el 16 de julio porque, argumentaron sus responsables, no era rentable. Sin embargo, sí se está haciendo negocio con las calas, como puede comprobar acercándose a ellas. Además, el trámite para autorizar el mobiliario de las calas dio comienzo en el ayuntamiento hace solo 10 días. Esta situación genera muchas preguntas, que son las que se hace el concejal del Grupo Popular, Lorenzo Medina. Bien, nos encontramos hoy en la playa del Tichimo, que es una de las playas que hemos denunciado desde el Partido Popular, porque no tenemos constancia documental de que esta playa, el servicio de hamacas y de sombrillas que pueden ver aquí, tengan la adjudicación oficial por parte del ayuntamiento. Detrás de esta playa tenemos la Almadraba, que es otra de las calas que tenía adjudicación hasta el 15 de junio. Y lo que exigimos desde el Partido Popular es que nos faciliten todos los documentos en caso de existir, de la renovación del contrato provisional de la cala de Almadraba y el contrato de adjudicación de la cala del Tichimo, en el que estamos ahora. ¡Gracias!